Hola que tal es parche de otro día de hoy en un nuevo video para el canal Estamos en un simulador de como comprar una casa Ya que todo el canal esta haciendo un éxito Ya tengo dinero para poderme comprar una deliciosa casa virtual Porque en la realidad no, entonces ya no tengo que vender mi cuerpo en las calles Que mas decir, comencemos Hola, mi nombre es Arturo Berenice Castrongulo Gutiérrez Ok, esta cargando el... oh, la casa Bonita, bonita es Me encanta la música angelical, me hace sentirme tranquilo y seguro El televisor, información Es que hay por aquí Ok, no hay... nada Oh, hay un señor Oh, creo que soy yo reflejándome, what the fuck Creo que soy yo... eh... mirando Ok Vamos a ver... esta es la cocina Afuera hay una pala Mmm... curioso, no se porque habría una pala afuera de una casa ¡Escapas de aquí, esponja! El garage Muy lindo, muy satisfactorio What the fuck Información Te va a chupar el burro Eh... hola Oh, oh, ya la corrigieron, gracias Voy a omitir que acabo de ver una sierra cortada ahí Eh... eso sí fue extrañísimo Voy a mirar el... el... el delicioso y suculento baño Ah, no me puedo ver porque es un simulador Entonces no estamos en... 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 el cuerpo físico Esperen, esperen, esperen Eh... acá hay sangre también Creo que esto es el error del simulador Información Ok Eh... ok Bueno, ya... ya esto está empezando a valer más pito del que yo pensaba Y escuché que se abrió como una especie de puerta Ya no está la pala Oh, se abrió la puerta O sea, yo no veo nada extraño A excepción de esas dos cosas perturbadoras y... El vendedor con la cara un poco... Ah, ya puedo subir las escaleras Un poco descompuesta Miremos que hay por acá arribita No sé ustedes, pero yo vi sangre Vamos a la habitación principal ¿Qué podemos ver aquí? Eh... un poco... Un poco de cabello Arrancado muy típico de cuando... Se arranca uno el cabello Ah, o sea Llámeme el loco visionario irlandés Esta casa Esta casa Ocurrió un asesinato por mis pelotas A ver Ya sé que ahí hay sangre No se desespere No voy a migrar Ya sé que ahí hay sangre Pero quiero mirar una cosa antes Porque se me hace extraño Bastante extraño Que... Que solo esté esta sangre No me deja... No me deja interactuar encima de la sangre Eso sí Eso es lo más extraño aquí A ver ¿Qué hay en este baño? Este baño se ve... Pues para lo que hemos visto Se ve elegante Llámeme loco A ver A ver Ah, el cuarto de lavado Siempre es muy importante Lavárselas en algo ¿Qué hay en este baño? ¿Hay alguien dentro del armario? Llámeme loco Pero hay alguien en ese pinche armario Bueno El simulador se empieza a ir al culo Ya, ya, ya empiezo Ya empiezo a ver Por qué nadie compra esta mugre casa Todo lo que había que ver En este lugar Aparte del sujeto Rasguños en las paredes Me están respirando en la nalga Hola Me están respirando en la nalga Uy ¿Qué? ¿Qué decía ahí? Bueno, sé que está el tipo psicópata ahí Y por lo más probable es que me abuse ¿Qué es esto? Juraría que ha visto sangre Pero olvídelo Es mi... Es mi... Hola Creo que se está buggeando Eh... ¿Hola? Ok ¿Qué carajos pasó? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Para contar mi negro... Mi negro amigo Eh... Creo que estamos en cuando se hizo el asesinato Tengo dos teorías ¿Una? Estamos viendo donde se hizo el asesinato No, olvídelo Eh, eh No les decía que ese tipo era bastante extraño No era mi reflejo No era mi reflejo Era... Es desgraciado Ah... Ok Hay un... Demonio Hay un hombre Y hay una... Familia muerta Y qué, o sea ¿Qué hago? Eh, no por regreso Espagueti por el monkel Ay, Dios mío Berenice Missing Scandata 0 de 4 Eh... O sea ¿Qué estaba...? ¿Hola? ¿Fear play? Eh... ¿Qué está pasando? ¿Y qué era esa mierda? ¿El demonio de la espagueti? Yo que quería una tarde normal Yo dije No Estamos de noche Vamos a sacar un juego de terror Pero no pensé que me iba a dar tanto miedo Ya pensé que era un simulador estúpido Y en donde me iba a tragar un screamer Y ya no pensé que esto iba a pasar a mayores Ah, me puedo mover Pero con estas flechas Ok Eh, no me estoy moviendo con el WXZ Que es de siempre toda la vida Sino que estoy moviendo con las otras flechas Porque el juego así lo demerita No sé si ustedes recuerdan que allá había una pala Esto es extrañísimo Me voy a cambiar de mano Creo que no Dudo que vayan a utilizar el mouse Así que Voy a pasar encima de los cuerpos Perdónenme niños Masacrados Eh, la verdad No creo que sean mis mejores ideas Tú irme por el pasillo más oscuro Donde pueden abusarme sexualmente Eh, ok Voy a volver arriba O de pronto Lo más posible es que En el giro de acontecimientos Terminé yo siendo El asesino rarito Que de demonios Y Putas Madres Y acá decía que no mirara Dice Eso está dentro Ok Eh, la verdad Llámenme loco Pero Es una pésima lección De estas palabras Hola Bueno Acá no hay nada Que yo pueda Llamar eso Ah, ok Estoy escaneando Los cuartos de la casa A pesar de que no veo un culo Porque literal Está más oscuro Esta porquería Bueno Está todo Escaneado Lindo Bonito Ah, el cuarto Me falta el cuarto De mi mujer Donde posiblemente Me espanten Y me de un ataque cardíaco ¿No? No me falta ese No me falta este cuarto Es que me encantaría Poder ver algo Pero es que no veo un culo A ver A ver ¿Dónde ya estuve? Ya estuve En este Ya estuve En este Ya me lo cobró La iluminación Ah, por acá Gracias Gracias fantasma Que me quiera gustar sexualmente Siempre contamos contigo Scan complete Ok O sea, significa que Ya escaneamos la casa Vendida está Guardando Y copilando Ok Voy a volver acá Donde Error Inconsistente Eh Escanear Error al escanear Las dimensiones Ok Es El Ah, ok Ya entendí Ahora me falta Voy a escanear acá Me falta Me falta el cuarto De la mujer mía Obviamente Porque es que Es que esto Es tan Tan típico Y tan cliché Que ahorita Ahorita van a ver Cómo se me abre el cuarto Para llevarme un screamer Por toda la cara Ah Ah Bueno ¿Y qué está sucediendo acá? Se me van a violar Que sea rápido Sea contundente Ok Por aquí Bienvenido a casa Ok Un pasillo La La estática Regulomba Pero Pero Ahí vamos Creo que Ya di La vuelta Por este pasillo Por novena vez Me estoy empezando A marear un poco Pero bueno A ver Oh De casualidad ¿Qué día es hoy? 05 El 23 ¿Qué día de la semana Es cuando estoy grabando? Hola Voy a pausar Un segundo Que quiero mirar Una cosa Bueno Mis temores Más temidos Literales De que un juego Me tratara de asesinar Se han cumplido Porque Subliminalmente El juego No sé cómo hace Pero sabe La hora Y la fecha De mi ordenador A esta hora Es a la que lo estoy jugando Literal Son las 12 y media De la noche Es el 5 El 23 De 2020 Literal Eso sí me espantó Es un excelente toque Aunque yo También tengo que admitir Que También coloco Pequeños Y sutiles Mensajes subliminales Para que la gente Se suscriba A mi canal Lo lamento Por pecar De ellos Entonces A veces Lo hago Suscribanse Bueno Entonces Vamos a dar toda la vuelta Acá Totalmente Calmados La verdad Estoy espantado Porque No pensé Que el juego Tuviera La autoridad Sobre mi computador Y eso Mi alarma Literal Mi alarma Que tenga la autoridad Sobre mi computador Para poder saber Que fecha Y hora son Porque literal Se mama Se mama O sea El creador De este juego Se mamó Y ojalá sea un juego Creado Y no sea Un archivo Malicioso Y me termina Dañando el computador Si acá Aquí precisamente Fue cuando Cuando me aseguré Que la hora Estaba ¿Qué son estos cuadros? Son hombres rojos Ok La verdad La verdad A mí Ustedes saben Que los espacios Pequeños No son lo mío Y los juegos En los que peor Lo paso Son los espacios Pequeños Si vuelvo a pasar Ahí me devuelvo Ya las huevas Me voy a devolver Están puestos A esto Yo creo que da lo mismo A ver ¿Qué pasa si me devuelvo? A ver A ver ¿Qué sucede? ¿Fuegos de buguea? ¡Ah! Estás aquí Arturo Suberenice Cuarto ángulo Noventa y siete ¡Oh! Al fin Una salida Excelente Más pasillo Hacia la más oscuridad Excelente ¿Y acá qué? O sea Acá viene Acá viene susto Porque yo me conozco Estos juegos Ah Sistema locate Player tag ¿Cómo que player tag? Sistema spawn Que sea lo que sea Que me esté esperando Es cuando yo llegue a cero En ese contador Y vamos a llegar a cero Si este video Llega a cien like Ay carajo Ay fue puta Bien alguien detrás mío 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 No ya no Ya no se fue ¿Quién de carajo? No pero no hay nadie Ok 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 Va a venir de screamer Ya me sé ¿Y de... Perdido? ¡Oh! ¿The fuck? A ver El que se hizo este simulador Utilizaba drogas Pero no drogas normales De las fuertes De esas que hacen ver Ver ponis y unicornios volando ¿Qué carajos? Y supongo que está la casa La verdad se veía más bonita antes Eh... Puedo borrar Eh... Presiona tap ¡Oh! ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Hola? Carajo El cuarto se está moviendo What the fuck? ¡Qué mierda de juego me bajé yo! Yo solo quería ser famoso en YouTube No quería ser abusado sexualmente Por un fantasma A ver ¿Qué es esto? ¿Información? Ok O sea literal En este momento No sé qué está pasando ¿Hola? The open house Oh Creo que terminamos el juego Pues tampoco estaba Tan, 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 tan Tan aterrador Como yo pensé O sea Si me llevó unos buenos sustos Pero Esperaba algo más del tipo de screener Pero todo el juego Me mantuvo con los bigotes levantados Y eso es terrible para mí Pero bueno Bueno Creo que acá terminamos Otro deliciosos y suculento Juego de terror En nuestro hermoso y suculento canal Y que más que apoyar Este video Dándole un suculento Y... Teo for windows ¡Gracias! ¡Gracias! Mire que... 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 Que no... Que no pensaba comprar esta casa Creo que me suicidé Pero a quien le importa ¿No me querido amigo? Y bueno Con esta deliciosa y suculenta canción Anticlimática A nuestros juegos de terror Diré adiós Y espero que este video Les haya encantado Y los haya hecho Hacerse pipí de la risa Si es así No olviden darle like Compartirlo con sus amigos Y suscribirse Que es totalmente gratis Y ayuda a crecer La comunidad latinoamericana En YouTube Y... Y si no les gustó el video O si se les cayó un testículo Por verlo O una chichi Depende de lo que sean Vayan a ganar esto ¡Eres una basura! Y... No olviden de seguirme Por dos mis suculentas Redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Y comentarme Que juego quieren Que les traiga La próxima semana O estos días Porque estamos en cuarentena Perdiendo la razón Y no olviden De darle a esa suculenta Campanita Para no perderse Nada de mi contenido Y no siendo más Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!